¿Oíste Perú? Si sabes por qué hay que tener cuidado con los franceses ¿Y cuidado por qué, Pe? Porque ellos sí dan cabezazos ¿No lo entendió? Porque ellos sí dan cabezazos Que los colores de tu casa hablen de tu pasión Inscribe los códigos de tus productos en hinchacazas.com Y podrás ganar una casa y muchos premios más Pintuco, el color de la calidad Autoriza con juegos